El gobernador de California, Gavin Newsom, firmó un paquete de nuevas leyes para ayudar a las víctimas de violencia doméstica. Entre esas leyes está una para exigir fondos económicos a los abusadores para ayudar a las víctimas, mientras que otra medida permitiría obtener órdenes de restricción con más facilidad. Si usted o un ser querido necesita ayuda, tiene que ingresar al sitio web y al teléfono que aparece en su pantalla. Gracias por ver el video.